Este programa se disfruta en pareja, todas las respuestas, las terapias y conceptos de la sexualidad humana tratados por un especialista, el Dr. Gilberto Martínez. Acompáñanos en pareja. Acompáñanos en pareja. Nueve con siete minutos, estamos iniciando tu programa en pareja este miércoles 27 de junio del 2018. Es un gusto que estés en sintonía del 1040 también a través de internet, de www.rademujer.com.mx para escuchar este tema, seguramente será de tu interés y que desafortunadamente, bueno, pues a veces va creciendo y sobre todo, bueno, las mujeres pues no lo comentan o es un tema que de repente se evade un poquito. Vamos a estar hablando sobre la misoginia en la relación de pareja. El Dr. Gilberto Martínez está a escasos minutos de llegar. Si estás, pues, por la zona de Promomedio, sabrás que empezó ahí una lluvia bastante intensa. Todo el día ha estado nublado, así es que, bueno, pues tomen sus precauciones si están manejando o si ya van en algún transporte de regreso a su casa, pues con mucha precaución, escuchando, por supuesto, Radio Mujer. Bueno, gracias a Juan Ruiz que está en los controles. Soy Rosy Muñoz, la productora de este programa y quien, bueno, pues en estos minutos estaremos llevando a cabo este programa con nuestra invitada. Me da mucho gusto tenerla aquí en cabina, la maestra Norma Elizabeth Amora Rosas. Ella viene por parte de la Academia de Psicología del Departamento de Ciencias de la Salud, UNIVA. Buenas noches, maestra, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, 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 con un tema que ya lo decía al principio, muy común, pero como que a escondidas, ¿no? No se manifiesta tanto. Sí, definitivamente, como dices, confundimos de repente el decirlo, no decirlo o el tema, ¿no? Que es como el asunto de la misoginia. Sabemos que es estar en contra de las mujeres y, bueno, ya desde un tema un poco patológico, ¿no? El hombre que está en contra del desarrollo de la mujer, en contra de la mujer misma, se puede confundir con bullying, se puede confundir con violencia, se puede confundir con maltrato a la mujer, pero ya tipificado como misoginia, bueno, ya es un trastorno de la conducta, es un trastorno emocional también. Entonces, habría que tener como bien la definición. Claro, y diferenciar. Sí, diferenciarlo. ¿Cuáles serían los puntos o las, no sé, los signos que nos indican que estamos frente a una persona que está siendo, bueno, misógino? Misógino, exactamente. No es lo mismo un misógino que un machista. Vienen de la mano, ciertamente, pero un misógino es quien está constantemente humillando a la mujer y tenemos que también ser como atentos y cuidadosos. No siempre es a través de la violencia. Por ejemplo, hay casos en los que un marido muy lindo, mi amor, no laves los trastes, no te preocupes, descansa, yo lo hago. No, 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 no salgas a trabajar, yo lo hago por ti. Y podemos confundirnos con un romanticismo, con una, este, sentirnos como muy cuidadas, por ejemplo, pero ¿qué hay por debajo? Hay un mensaje de tú no puedes, tú no sabes, tú no eres capaz de hacerlo y simplemente yo soy superior a ti. Esa es parte de la misoginia, que el hombre se siente superior a la mujer, pero desde un punto de vista patológico. Aquí yo sí quisiera recalcarlo porque, bueno, ahora tenemos mucho el tema relacionado con el empoderamiento de la mujer. Mucho hablamos de violencia, mucho hablamos de los derechos de las mujeres, pero desde el punto de vista, como te le digo, de enfermedad mental, como la misoginia, a veces el hombre puede tener esa patología y se disfraza desde este punto de vista así, ¿no? Con mucho cuidado, con mucha sobreprotección, pero por abajo del agua son esas intenciones, realmente va por ahí. Entonces, podemos decir que es, como nos indica, distinto al machismo, es decir, una persona que es misógina, ¿cómo sería la educación o cómo fue su educación durante la infancia, durante la adolescencia? Es decir, ¿la mamá o el papá tuvieron que ver ahí para que se desarrollara como tal? Más que nada tiene mucho que ver desde el papá. Sabemos que el machismo lo provocamos o muchas veces lo propiciamos las propias mujeres, pero la misoginia viene desde los padres y transmitida a los hijos varones. Entonces, esto ya es una situación, es un trastorno directamente del hombre. Entonces, bien, dices que pasa en la adolescencia, habría que vincularlo, como sucede en otro tipo de trastornos, si con problemas relacionados con el alcohol, si con algún tema relacionado con la baja autoestima. ¿Alguna carencia? Obviamente, o sea, sí, las carencias están ahí a la orden del día. Todo trastorno de la conducta emocional y de los asuntos internos de las personas vienen vinculados con nuestras carencias desde la primera infancia. Entonces, sabemos que quienes tienen ese tipo de carencias y quienes están humillando y quienes están sobajando, pero desde una manera muy sutil, como les decía hace un momento, no siempre está vinculado con una violencia explícita. Entonces, confundimos y, bueno, podemos pensar eso, ¿no?, que es un hombre que fue a lo mejor maltratado, un hombre que a lo mejor sufrió de alguna situación en la cual dentro de su familia no fue muy bien recibido, por ejemplo, pero rechazan a la mujer desde un punto de vista así, patológico. Es importante, pues, recordarles las líneas telefónicas y, por supuesto, también a través del WhatsApp. Si tienen alguna duda, algún comentario, sabemos de antemano que existe esta situación y que con otros programas pasados, bueno, pues, de repente, de manera anónima participan sus casos, su comentario y, bueno, pues, les recuerdo las líneas 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83 y también a través de WhatsApp, 33, 10, 19, 0, 7, 12. ¿Por qué lo menciono? Bueno, porque seguramente habrá quienes de repente estén confundiendo esto del machismo con la misoginia, ¿no? Así es. Y entonces, bueno, cabe señalar que son dos cosas completamente distintas, aunque van como de la mano. ¿Pudiera existir una persona que es machista y que también es misógino? Sí, claro, o sea, definitivamente lo puede haber y, como bien dices, van de la mano, pero no es lo mismo machismo que misoginia desde un punto de vista clínico. Eso sería como también una parte de la diferencia. El machismo puede ser cultural, como en el caso de los países latinoamericanos, en donde sabemos que el hombre tiene cierto tipo de conductas relacionadas hacia la mujer. En cambio, la misoginia ya es como un trastorno emocional. Bien, vamos a la pausa. Ya está por aquí el doctor Gilberto Martínez, quien continuará con esta entrevista sobre la misoginia en la relación de pareja. Está con nosotros la maestra Norma Elizabeth Mora Rosas. Viene por parte de la Academia de Psicología del Departamento de Ciencias de la Salud, UNIVA. Así es que, bueno, pues, esperamos tus comentarios. Vamos a la pausa. Es breve, estamos de regreso. Seguimos en pareja en el 1040 Radio Mujer. Ya no mira las estrellas, mira sus ojeras, cansadas de pelear. Olvidándose de todo, busca de algún modo, de encontrar su libertad. El cerrojo que le aprieta, le pone cadenas y nunca descansa en paz. Bien, pues, continuamos aquí en su programa en pareja. Gracias a mi compañera Rosy, Rosy Muñoz, por haberme relevado este bloque, hablando de un tema muy interesante. Y bueno, pero antes, Rosy Opeña nos habla y dice, hola Rosy, qué gusto escucharte. Un beso a la bebé maestra, excelente tema. Qué interesante, un gran abrazo. Gracias a Rosy Opeña, que siempre está pendiente de nuestra programación. Y bueno, un tema interesante, un tema que tiene que ver con, pues, muchos de los rasgos que en nuestra cultura se promueven y de alguna manera se enseñan a tal grado de que esta aversión a las mujeres o esta descalificación o falta de confianza en ellas pareciera ser que es algo natural, ¿no?, que viene de parte del hombre hacia la mujer. Y no es así. Así es, no es así. Yo creo que podríamos empezar también como por la definición, ¿no? Etimológicamente, la misoginia tiene dos raíces griegas. Una, por ejemplo, que es miseo, que significa odiar. Y gine, que está relacionado con la mujer. Entonces, es el odio hacia la mujer. En donde existe el rechazo, hay aversión, hay desprecio. Pero, como les decía hace un momento, no todo lo que está relacionado con lo femenino viene, sí, desde un trastorno en la infancia. ¿Y cómo es que el hombre llega a odiar lo que viene siendo femenino? Ok. Y también, obviamente, a la mujer. Entonces, entra una descalificación, entra una devaloración y, sobre todo, la tendencia a someter que la mujer se vuelva sumisa. ¿Con qué intención? Con la intención de que el hombre recupere o mantenga su posición, su estatus en relación al poder. Tenemos que ser como cuidadosos en esta parte. No hay hombres que pueden decir, mi mujer está en casa y está muy bien en casa, pero no puede salir a estudiar, no puede salir a trabajar, no puede superarse. ¿Para qué quieres una mujer culta? No, no, no leas. O sea, tú no eres capaz de entender las noticias. Dedícate a la cocina. Vete con los niños. Ese es tu lugar. Esa es tu posición. Y puede ser sutil, puede ser agresivo, puede ser por abajo del agua o puede ser explícito. Entonces, se convierte en relaciones de pareja patológicas, en donde sí, la relación vinculada con el autoconcepto y la autoestima desde la mujer está en serios problemas, pues. Sí, sí, porque llega un momento determinado en el que a través de la experiencia clínica me ha tocado, pues, estar con mujeres en procesos terapéuticos, acompañándolas. Llega un momento en el que ellas dudan, dudan de sí mismas. Así es. Entonces, vemos que hay una visión de descalificación hacia la mujer, no solamente por parte del hombre, sino que también por parte de la mujer se avala esta descalificación. Y entonces hay mamás que eso que tú acabas de decir, se lo dicen a sus hijas. Así es. No tú para qué vas a estudiar, no tú calladita te ves más bonita, o como decían allá en la Edad Media, mujer que sabe latín, ni tiene marido, ni tiene buen fin. Ajá. Entonces, no tengas conocimiento, no des problemas, calladita te ves más bonita. Entonces, también la mujer entra en esta forma de pensamiento. Lo ratificamos desde esta cuestión cultural, es cierto. Cuando confundimos, como lo mencionábamos hace un momento, el tema del machismo con la misoginia, si las mujeres podemos provocar, producir y desarrollar el machismo en nuestros hijos, en nuestras hijas. No, 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 nena, o sea, ponte a hacer esto, tu hermano está ocupado, este no, mijito, tú no hagas, este no lave los trastes, que tu hermana lo haga. Entonces, nosotros como mamás lo hacemos, hay que ser cuidadosos. Sin embargo, como hace la diferencia, ¿no? El machismo va por un lado, en donde le damos prioridad al hombre, y la misoginia es devalorar a la mujer porque es inferior al hombre. Ok. Entonces, digo, son muy semejantes, similares, pero bueno, hay una diferencia, ¿no? ¿Nuestra cultura es machista o misógina, Elizabeth? Es machista. Es machista. ¿Por qué? Porque nosotros como cultura, bueno, que digamos del 10 de mayo, que podemos hablar de las festividades de la Virgen, a la mujer le damos un gran lugar, y entonces no podemos ser una sociedad misógina. Sí somos una sociedad machista. Ok. En donde le damos lugar al hombre y la mujer tiene su posición frente al hombre. En la misoginia, el hombre devalora, pisotea, humilla, porque la mujer no sirve. Está, digamos, entre comillas, así aliada, hasta con el demonio, y la mujer es lo peor que existe. Y en nuestra sociedad no, le damos mucho valor a la mujer. Entonces, eso sí me gustaría que lo, si alguien tiene alguna duda o nos quisieran comentar algo desde la audiencia, este, va por ahí. Como no, sí, aquí está nuestro WhatsApp y nuestras líneas telefónicas. Para entrar en una comunicación de ida y de vuelta, como lo es todas las noches, esta posibilidad para poder aprender juntos de estos temas, y sobre todo de entrar en estas reflexiones que nos ayuden a vivir mejor como pareja. Ahora, ¿qué tanto esta misoginia afecta a las relaciones de pareja? Tanto la misoginia como el feminismo, que sería el lado contrario. La misandría, se puede decir. Así es, porque las mujeres que están en contra del hombre, ahora lo estamos viendo. Mujeres que humillan, que pisotean al hombre, que lo devaloran, que no lo necesitan, es el lado contrario. Entonces, sí, desde la misoginia, ¿qué estamos haciendo desde esta patología? Porque es una patología también. ¿Cómo se conceptualiza a la mujer? Entonces, socialmente, todavía hay tendencias relacionadas con la mercadotecnia, cómo sexualizamos a la mujer, cómo la, digamos, difundimos la imagen de la mujer en, no sé, autos, perfumes, viviendas, cómo se utiliza la imagen de la mujer. Ahora empieza a usarse un poco más la imagen del hombre, pero no se está usando de forma así como devalorada. Entonces, ¿qué sucede del lado contrario? Quienes están como ultrafeministas, por ejemplo, están devalorando la parte del hombre. Entonces, yo creo que estos dos polos nos resultan así, como polos complicados y, pues, peligrosos, ¿no? Dentro del concepto que podemos hablar ahora de la integridad, de la inclusión, de la diversidad de género. Tendríamos que hablar más de unidad y más de estar íntegros, ¿no? Como personas y, bueno, cada quien con sus derechos. Sí, es como este péndulo, ¿no? Este péndulo evolutivo que estamos en un extremo y luego pasamos al otro extremo. Y la idea es encontrar el justo camino medio. Así es, reconocer las habilidades de cada uno, porque los hombres misóginos devaloran esta parte de la mujer tierna. O sea, tú te tienes que dedicar a lo que es solo la parte de las funciones como este sexo femenino. La reproducción, la sexualidad, muy tradicionales en el tema de, pues, solo tú usas falda, solo tú cocinas, solo tú traes pelo largo. Sí, se puede relacionar mucho con algunas tendencias religiosas en las cuales no permiten que las mujeres usen otra cosa que no sea una falda, por ejemplo. Aquí en Jalisco tenemos una que otra comunidad con algunas características así. Sí, entonces, sí, de repente pasa, ¿no? Se vincula con cultura, se vincula con religión y hacen que la mujer no tenga ese valor. Hasta dónde, Elizabeth, esta misoginia, esta actitud de comportamiento y comportamiento de odio y repulsión hacia las mujeres, tiene que ver también con que el hombre niega su parte femenina. ¿Eso lo vemos en la misoginia o nada más en el machismo? Yo creo que es en la misoginia, porque en el machismo no es tanto que nieguen su parte femenina. Más bien el que es macho sabe que tiene una parte femenina, pero en la misoginia es esta parte, bien, lo dices, de odio y repulsión. Y, bueno, en temas un poco más ya así clínicos de la psicología, quienes resultan con una patología como tal de la misoginia, puede haber una homosexualidad implícita. Ok, ok. Núcleo ahí homosexual. Exactamente, que rechazan por completo a la mujer con todas sus virtudes y todas sus cualidades y muchos misoginios tienen una tendencia hacia la homosexualidad. Esto es importante porque, vamos, ahí nos está hablando de una situación que no está sintónica, no está sintonizada con su propio yo. Así es. Hay una distonía en su yo. Y se rechaza por completo, entonces, claro que no van a aceptar que pueden estar vinculados con una mujer y en ellos tampoco reconocen esta dualidad que puede ser tanto masculina como femenina. Y quienes tenemos, obviamente, una cuestión más de desarrollo humano integral, pues sabemos que tenemos una parte femenina y una parte masculina que no es necesariamente ligada con los roles, porque también eso lo confundimos mucho. Los roles no son necesariamente nuestra parte femenina ni nuestra parte masculina. Aquí podríamos hablar hasta de hemisferios cerebrales, el hemisferio izquierdo, qué características tienen, ¿no? Como la parte del análisis, la lógica, el pensamiento analítico, tenemos la parte de nuestro hemisferio derecho, nos habla de creatividad, nos falta, nos habla, perdón, de la relación, de la interpretación de los símbolos. Y eso lo hacemos también desde la parte masculina y femenina, pero como las características así, no por los roles que la sociedad nos los ha decretado y tampoco, este, o que nos los estamos imponiendo desde la religión o la cultura, pues. Bien, ok, pues permíteme irnos a una breve pausa comercial y seguimos platicando con la maestra Norma Elizabeth Mora Rosas sobre la misoginia y su repercusión en la relación de pareja. Si ya tienes alguna pregunta o algún comentario, háznosla saber, márcanos al 3122-1190 y 3647-1883 o mándanos un WhatsApp al 3310-190712. Vamos a un corte y regresamos. Vive la vida en pareja. Continuamos en el 1040. Radio Mujer. Con la boca amarga y seca, qué peligro estar tan cerca, y mis ojos siempre alerta, nunca sabes lo que piensas. Sus miradas se lo cuentan, le descubren, le delatan, y mis manos temblorosas, van buscando cualquier cosa. Ya no extraño aquí en mi casa, no es el mismo que yo. Gracias por permanecer en la sintonía. Estamos transmitiendo desde el 1040 de Amplitud Modulada Radio Mujer, porque Radio Mujer eres tú. Esta noche estoy platicando, me da mucho gusto tener aquí en cabina la maestra Norma Elizabeth Mora Rosas, académica de psicología por el Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad del Valle de Atemajá, sobre la misoginia. Y bueno, esta misoginia que se relaciona con la violencia de género contra la mujer, es una conducta practicada desde las civilizaciones antiguas, ya que la mujer es vista en algunas culturas como la causa de la tentación y la perdición del hombre. Por ejemplo, en el cristianismo se vincula al pecado original con la mujer, en la antigua Grecia la guerra de Troya, entre algunas de sus causas se menciona la fuga de Helena por el príncipe París de Troya, la leyenda de Pandora, etcétera. Entonces, pues, esto es una situación importante que hay que conocer primero e identificar, porque en este sentido se puede relacionar a la misoginia con la ausencia total del sexo femenino en la vida del hombre. El hombre no la considera como tal, como alguien importante, como alguien que existe por sí misma. Tenemos una llamada anónima, dice, Soy invidente, en mi casa yo hago todo, pero en casa materna me limitan para hacer cualquier cosa. Me siento mal. Yo creo que aunque no sea un hombre, sí se relaciona con el tema. ¿Qué opinan? Muchas gracias por su llamada. Yo creo que este punto es importante, como el yo hago todo. Ella se siente capaz de hacer todo lo que está haciendo en su casa. ¿Va a casa materna? No, 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 tú no puedes. Por ser invidente, por a lo mejor ser mujer. Y desde la concepción propia de su madre o sus, como dice ella, la casa materna, pues a lo mejor están devalorándola en sus habilidades, en sus capacidades. Esto también va relacionado con la misoginia. Ahora ya tenemos mujeres policías, tenemos pilotos aviadores que son mujeres, ingenieros que son mujeres, tenemos ya muchos roles que anteriormente y antiguamente eran solo designados y hasta la propia profesión está en masculino. No se dice ingeniera, se dice ingeniero. Y bueno, ahora con la defensa de las terminologías en cuanto a género, pues también se puede decir igual médico, pero no decimos médica, decimos doctora, ¿no? Entonces, sí se puede tratar desde este punto de vista y puedo a lo mejor escuchar, porque no lo estoy leyendo, entre líneas lo que ella menciona, donde está ese asunto de la autoconfianza, el autoconcepto, y más en el caso de esta persona vinculada con una discapacidad visual, ¿no? Entonces, tenemos que ser así muy cautelosos en cómo estamos valorando las habilidades de una persona, independientemente de que sea hombre o sea mujer, que también es un tema que a mí me gusta mucho abordarlo, tanto desde esta equidad de género, que es una cuestión de derechos, pero, y espero que ustedes estén de acuerdo conmigo, doctor, neurológicamente y fisiológicamente los hombres y las mujeres no estamos hechos iguales. Nuestros procesos neurológicos en las mujeres son muy distintos a los procesos neurológicos del hombre y el proceso bioquímico también. Entonces, ¿cómo procesamos la información? ¿Cómo podemos hacer el análisis y la abstracción de una concepción cognitiva? Bueno, la mujer lo piensa de una manera, el hombre lo piensa de otra manera. Así es. Sí, y todo esto detrás de esta parte biológica, pues está también una parte sociocultural que va construyendo también y nos va moldeando de una manera muy fuerte esta forma en la que aprendimos a relacionarnos con el entorno como hombres y como mujeres. Así es, y se vincula así con nuestros roles sociales. La demanda que tenemos ahora como mujeres es muy distinta que la que teníamos a principios del siglo pasado, por ejemplo, o a finales del siglo pasado, cambió bastante. El hombre sigue manteniendo esos roles y se lucha mucho ahora porque la mujer puede ser un piloto, puede ser un chofer de un transporte público y todavía nos cuesta mucho trabajo favorecer que nuestros niños, por ejemplo, vayan a una clase de ballet. Tenemos, grandiosamente, el primer bailarín del mundo, Isaac Hernández, es de Guadalajara. Y le acaban de dar el premio como lo que correspondería como a un Oscar en el cine. El mejor bailarín del mundo es de Jalisco. Y es bailarín, y es mexicano, pero ¿qué hicieron sus papás? Le dieron un estilo de educación muy distinto. Reconocieron su talento. Ahora, ¿qué hacemos con las mujeres? Reconocemos el talento. Hay excelentes mujeres que tienen esa capacidad enorme para hacer un muy buen análisis y si son ingenieros en sistemas, ingenieros de mecatrónica, ingenieras industriales, porque tienen ese talento. Entonces, tenemos que romper el vínculo que existe entre el género, entre el ser hombre o ser mujer, con nuestros roles sociales y, bueno, si lo relacionamos con las cuestiones emocionales de cómo conceptualizamos a las mujeres, en este caso desde el punto de vista del hombre, que la odia, que la devalora, que no reconoce sus virtudes ni sus habilidades, pues. Y retomando un poquito la pregunta o el comentario de nuestra radioescucha anónima que nos mencionó, yo creo que cuando rompemos esos roles, esos patrones que se nos han enseñado en casa, de alguna manera entramos en una crisis con nuestra familia de origen. Así es. Nos damos cuenta de la situación que estamos platicando, por ejemplo, el día de hoy y entonces queremos conectar con nuestros potenciales o enseñarles a nuestros hijos el desarrollo de sus propias habilidades, no los que dicen la cultura tradicional como el hombre azul y la mujer rosa, entre otras cosas. Entonces, cuando somos conscientes de este tipo de situaciones y hacemos algún cambio, viene la respuesta del sistema familiar de una manera también muy evidente, muy agresiva, ¿no? Sí. Yo creo que también tenemos que pensar un poco en los paradigmas, ¿no? Estaba yo leyendo hace poco un artículo en el cual los hombres a principios, bueno, más bien finales de 1800, ellos vestían de rosa y tenían vestidos. Vemos a Brown Lincoln con un vestido de niño y estaba con un vestido que parecía de niña, pero así se vestían en esas épocas y el hombre estaba con el color rosa y las mujeres tenían el color azul. A partir de 1940, 1930, fue que cambiaron los conceptos de los colores y fue por una cuestión de mercadotecnia. Ahora ya lo asumimos y por mercadotecnia sabemos que el azul es de niños y el rosa es de las niñas, pero nos queda tan tatuado en el inconsciente colectivo que ya lo sabemos así y para nosotros de época moderna pues lo tenemos en esos colores. Sin embargo, ya estaba cambiando eso y hablamos de hasta muchos colores, ¿no? En relación a la identidad y se está perdiendo ya el clasificarlos por colores, se está perdiendo que bueno el clasificarlos, está el hombre y la mujer por sus funciones. Así es. Sí, el mismo ejemplo es como el Santa Claus, ¿no? Ajá. El Santa Claus es rojo, pero el Santa Claus originario era verde. Ajá. ¿No? Era San Nicolás que era alto, espigado, de color verde y la Coca-Cola, el refresco, lo tomó y lo puso un señor gordo, barrigón, con barba blanca y vestido rojo y entonces todo el mundo piensa que así es Santa Claus y no, eso fue por mercadotecnia. Así es. Lo mismo pasó con los colores. Lo mismo pasó, me llamó mucho la atención ese artículo y bueno, está bastante bien documentado y bueno, podríamos buscarlo en las redes, ¿no? Yo creo que cada vez también seamos personas que estemos investigando, leyendo y documentándonos y dejando de lado esta cuestión de las tradiciones como tal, por tradición. Hay que cambiar. Hay que saber que el hombre tiene sus habilidades, la mujer tiene sus habilidades y cómo como sociedad y en este caso, como es el tema dentro de una relación de pareja vinculado con la autoestima, vinculado con el autoconcepto, porque también como mujeres que están relacionándose con un hombre misógino, ¿qué pasa con ellas? ¿Dónde está su historia? Y también vendrán de una historia de maltrato y un hombre vendrá también de una historia de maltrato y abuso que en algunas ocasiones ese mismo abuso viene de una mujer. Un hombre misógino ha sido violentado por una mujer. Sí. Y muchas veces el hombre le está diciendo a su esposa lo que no le pudo decir a su mamá. Exactamente, o a su mamá o a su hermana, o hacia una tía, o hacia una maestra. Hay muchas maestras muy violentas y no lo podemos negar. Sí. Y están dañando la autoestima de nuestros niños, pues. Entonces, pensamos, sí, que ser maestra, yo soy maestra, amo a todos mis alumnos. Sin embargo, hay maestras que son muy duras. Sí. Y humillan, y critican, sobajan. En vez de reconocer el talento del alumno, no lo hiciste bien, eres un tonto, ¿qué te pasa? Y también puede ser con un lenguaje explícito o con uno implícito. Sí. Sí. Es importante tener en cuenta esto para que no sigamos repitiendo estos roles. Y de esto vamos a seguir hablando. Después de esta breve pausa comercial, les recuerdo que estamos hablando sobre la misoginia, esa aversión, ese odio, esa repulsión por parte de un individuo hacia las mujeres. Vamos a una breve pausa comercial. Les recuerdo nuestras líneas telefónicas en cabina, 3192-1190 y 3647-1883. Y nuestra línea en WhatsApp, para que usted nos mande un mensaje, es el 3310-19-0712. Vamos a un corte y regresamos. Con la boca amarga y seca, Qué peligro estar tan cerca y mis ojos siempre alertan, nunca sabes lo que piensan. Sus miradas elocuentas le descubren, le delatan y mis manos temblorosas van buscando cualquier cosa. Bueno, pues también en el mundo ha habido misóginos conocidos. Recordemos que es llamado misógino el individuo que practica la misoginia, es decir, que siente antipatía u odio por las mujeres. A lo largo de la historia existieron o han existido muchos misóginos, como Aristóteles, Freud, Nietzsche, Arthur Schopenhauer, entre otros. Así es que pues esto no es algo que sea ajeno a nosotros, es algo en el cual vivimos y convivimos todos los días y convivimos todos los días también a través de muchos memes que se nos mandan día con día de carácter misógino. Muchísimos, ajá. No, con esto no tenemos que ver la misoginia como algo natural o como algo normal o como una ocurrencia simpática. Tenemos participación del público, terminación 7642, dice, buenas noches, qué buen tema, muchas gracias. Yo viví eso con mi esposo y fue una pesadilla y tuve que salir del país. Saludos y felicidades por su programa. Muchísimas gracias a nuestra amiga que nos llama. Nos llama, qué interesante su llamada y, bueno, es de esas mujeres que se dio cuenta, ¿no? Y que en un momento determinado rompió con este lazo, con esta relación. Así es. Con una persona misógina. Bueno, y a tal grado de que tuvo que salir del país, ¿no? Yo me quedaría con la sola palabra de salir. Si salió de su casa, si salió de su ciudad, si salió de la situación o si salió del país, salió. ¿Cuáles son las habilidades que tenemos que tener como mujeres para salir de una situación así? Podemos hablar de resiliencia, podemos hablar de empoderamiento, podemos hablar de la recuperación interna, podemos hablar del reconocimiento de nuestros talentos. Las mujeres que han estado en una situación así difícilmente saben en qué son buenas. Cuando yo he estado en el consultorio, yo les pregunto, ¿quién eres tú sin tus hijos, sin tu marido, sin tu familia? El reconocernos como mujeres por el ser, el simple hecho de ser mujeres y ser una persona, porque como mujeres de repente estamos definidas así en relación a o en relación con. Soy la mamá de, la esposa de, la hija de, la hermana de, pero quienes somos como personas. Un hombre no se define así. No soy el hijo de, soy un ingeniero, soy un hombre, soy muy macho, soy muy yo hombre. Una mujer no dice así siempre. Sí. A lo mejor hasta se oye mal. Soy muy vieja, pues no, no, no hablamos así. Se oye feo, no lo decimos de esa manera, ¿no? Entonces, ¿cómo como mujeres nos cuesta trabajo definirnos así como tales y entonces nos definimos en relación con? Entonces, como esta radio escucha, pues dijo, yo me salí, me fui, ya no estoy. Sí. ¿Dónde sí está? Entonces, está en ella, en sus habilidades y pues si ella nos escucha, nos quisiera compartir qué ha logrado hacer ahora, qué salió. Sí. Sería fenomenal. Sí. Las mujeres que logran salir es porque se empoderaron y encontraron su talento, encontraron, ¿para qué son buenas? Una mujer que vive en una situación así no sabe para qué sirve, porque le han dicho que solo sirve para estar en casa. Y cuando lo hace, tampoco lo hace bien, porque nunca se lo van a reconocer. Sí. Entonces, pisoteada, humillada, con una autoestima cero, autoconfianza cero, algo, les hace brincar y dicen, ya, me salgo, me voy. Sí. ¿Qué mensaje pudiéramos mandarle a, pues, todas estas personas que nos están escuchando hoy y que están reflexionando sobre su manera de vivirse como hombres y como mujeres y no saben dirigir ese conocimiento, ¿no? Precisamente de darse cuenta de una sociedad en la que nos ha marcado líneas muy divisorias entre ser hombre y ser mujer, ¿no? Y que muchas veces, pues, las personas dicen, pues, así es, así ha sido y ¿qué podemos hacer? Así es. Yo creo que lo primero es eso, reconocernos como personas que tenemos habilidades, que tenemos recursos y que tenemos un potencial. Y que tenemos una genética, más allá de un género, pues, hay una genética que viene de X y que viene de Y y que somos, este, parte de un papá y parte de una mamá y que eso nos trae ciertas características, tanto de personalidad como de carácter como de habilidades. Entonces, hay que reconocerlo, yo creo que esta vida es para eso, para conocernos, reconocernos, saber hacia dónde queremos llegar y mirar hacia adelante, ¿no? Yo creo que estamos enfocados mucho, yo lo hablo mucho con mis alumnos, el ver hacia atrás y qué me pasó y por qué sufrí y cuáles son mis carencias y cuáles son mis defectos y cuáles son las cosas que me han hecho sufrir. Pues, vamos buscando otros horizontes, digamos, y vamos viendo hacia adelante qué es lo que quieres hacer contigo y con qué cuentas para ir hacia donde quieres ir. Si lo hacemos desde esa perspectiva, creo que podemos avanzar en mucho de nuestras relaciones internas, por ejemplo, desde la inteligencia emocional y desde las inteligencias múltiples están las dos que casi no conocemos, la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. Nos hace falta mucho como sociedad el que vayamos a terapia, así como vas al dentista, así como vas a hacer tu chequeo de triglicéridos, vete al psicólogo y reconoce qué cosas te están haciendo daño, qué cosas puedes sanar y de preferencia que puedan ir a terapia, no sé, antes de los 25, cuando todavía está muy cerca la adolescencia. Me ha tocado trabajar mucho con adultos de 40, 50 años que tienen que sanar a su niño, que tienen que sanar a su adolescente, que no saben ser adultos. Se habla mucho en medios ahora con los jóvenes de 40 años, que están buscando recuperar su adolescencia a los 40 o 50, los famosos chavos rucos. Bueno, ¿qué pasa ahí? No reconocemos nuestra edad, nuestra historia y bueno, se quieren sanar etapas en momentos que no son los correctos. Entonces, yo sí les diría eso, ¿no? Como irnos a terapia, saber qué es lo que tenemos que sanar, reconoce tus propios talentos y mira hacia adelante. El saber que a lo mejor cómo lo hizo esta persona, ¿no? Me salí, ya no estoy. ¿Dónde sí estás? Sí. Y bueno, aquí tenemos participación de más del público. Dice, en realidad, nos vuelve a escribir la persona que acabo de leer su mensaje. Ay, qué bueno, qué bueno. En realidad, tuve todo tipo de maltrato horrible, pero a Dios gracias me separé a los cinco meses de casada. Oye, fuiste muy valiente y abriste los ojos rápido. Hay quienes tardan 20 años y no abren los ojos. Así es. Terminación 9045 dice, felicidades por el tema, me gustó el énfasis en el ser persona con habilidades, potencial, genética. Así es. Muchas gracias, sí, así es. Somos unos seres que ese es el objetivo de la vida, que nosotros podamos ser seres humanos completos. Así es. Y no solamente un hombre, que es la mitad de una naranja, que busca su media naranja, en una mujer, que es otra mitad de un ser humano. Eso nos lleva a, en un momento determinado, tener relaciones también, o a vivir relaciones muy violentas contra nosotros mismos. Así es. Y porque tampoco entendemos la propia dualidad de nosotros. Las culturas orientales hablan mucho de ese tipo de dualidad. Sabemos del yin y el yang, por ejemplo. Una persona que puede entender esa dualidad en sí mismo. Yo creo que aquí como países occidentales nos hace mucha falta el entender eso. Cómo como personas tenemos nuestra parte femenina y nuestra parte masculina. ¿Cómo la podemos desarrollar? A través del desarrollo de habilidades múltiples. Todos tenemos la oportunidad y todos tocamos la flauta en la primaria. Pero ya no hicimos ni teatro, ni hicimos danza, ni hicimos carpintería, ni hicimos electricidad. O sea, nos vamos por las materias típicas, tradicionales, matemáticas, español y ya. Y ciencias naturales, etcétera, ¿no? Pero se nos olvidan las habilidades manuales, psicomotoras finas, que nos pueden dar esa conexión con nuestro propio ser, con nuestra propia identidad. Un hombre que dibuja, un hombre que teje. Aquí en México no es concebible un hombre que teja. En Europa los hombres tejen. Y se generan habilidades psicomotoras finas fenomenales con el tejido. Pero aquí los tachamos de lo peor al hombre que teje. Entonces yo creo que habría que hacer algo distinto desde la formación, desde la educación. Insisto en eso, ¿no? En ser personas con diferentes habilidades y talentos. Que nos tocó un género, nos tocó un X o nos tocaron dos X o nos tocó una Y más una X. Bueno, pues mira, nos vuelve a hablar nuevamente nuestra amiga. La amiga dice, pero aún me culpo de haber soportado ese tiempo, todo por no fracasar en mi matrimonio. Esa es la situación que muchas veces se aguanta ese tipo de violencias, de violencia contra la mujer por sostener el matrimonio. Terminación 85.10. Felicidades, doctor Gilberto Martínez e invitada. Aprendo mucho de su programa. Atentamente, Guille Peralta. Elizabeth, se nos ha ido el tiempo volando. Se nos va el tiempo. Espero que no sea la última vez que nos visites. Gracias. Muchísimas gracias por tu presencia aquí en el programa. Si alguien quiere contactarte, ¿dónde lo puede hacer? Claro que sí, con todo gusto. Me pueden contactar en el 33 38 14 63 17. O en redes sociales. Estoy como N Elizabeth Mora en Facebook y tengo una página que se llama Marcher Psicología para el Éxito. Muy bien. Muchas gracias, Elizabeth. Gracias. Buenas noches. Gracias a usted por su atención. Si usted desea una consulta para psicoterapia individual o de pareja, puede marcar al triple 3 441 5667. Lo repito, triple 3 441 5667. Por su atención, muchas gracias. Que descanse. Gracias. Gracias. Gracias.